bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos vamos a poniente otra vez y hoy os traemos que hemos comprado aquí en distrito 0 ahí está el logo espera no te animes tenemos el logo de la tienda es que si no no sale la tienda me costaron me parece distrito 0 unos 20 y algo ya no me acuerdo porque es una caja de hace bastante y las estamos las tenemos acumuladas las vamos abriendo poco a poco les vamos imprimando y armando bueno armado no pero imprimando y poquito a poco pintando algunas en las que vamos por el tiempo que tenemos pero ahora hagáis para disparación o si tenemos a los hombres de la reina los hombres de la reina multidioma ya sabéis en español nosotros siempre las compramos en español no tenemos ninguno en inglés bueno a ver bien en multidioma pero siempre hay que aprovechar y comprarlos en español bueno pues seguimos abriendo aquí los baratheon mi super ejército baratheon que es el que más me gusta pero me gustan todos y como nos gustan todos pues intentamos comprar el máximo número de unidades porque ya sabéis que es del universo de jorge r r martin mcfly y que está vamos de las novelas de juego de tronos que bueno con otro no no de canción de hielo y fuego y bueno este universo que ha sacado los chicos de culmín o culmín o culmín o no que es camón yo siempre lo llamo camón y nada pues es una maravilla de juego saldamos a iván peralta nuestro compi de venezuela que es un experto en canción de hielo y fuego y su guardia su guardia de la noche que le encantan y vamos ya os digo que nos gusta todos todos las facciones si es que yo tengo debilidad por preparaciones que me gustan muchísimo pero es que cuando vi la serie se me enamoré de los baratheon o sea no es con las unidades que han salido en el juego que encima son de las que más me gustan pero bueno las unidades del juego estoy profundamente enamorado de todas y cada una de las todo mercenarios greillo y todo 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 mola muchísimo y la guardia la noche es espectacular y la gente está pidiendo ahora que han sacado que han anunciado a los bolton por fin han anunciado a los bolton como facción la gente estaba pidiendo mucho a los harry no vale que mira que te lo dije sí pero nadie pide a los muertos a los zombies yo quiero al rey de la noche por favor claro queremos al rey de la noche con todos los zombies que tiene que volar un montonazo sería espectacular no nos da la vida para coleccionar tantas cosas pero bueno bueno ya sabéis bandeja de movimiento de las 12 unidades si te está gustando el vídeo dale like y si quieres ver más vídeos como este suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades la carta la carta bueno es lealtad stanis ojito ya sabéis que los varación tienen dos facciones dentro están los los que van con stanis y los que van con reina liberación tenemos éstas se alinean con stanis los hombres de la reina tu ejército nunca puede incluir unidades o vínculos que tengan una lealtad diferente a ésta a ver que luego podéis echar partidas amistosas con lo que os dé la gana básicamente pero bueno en principio si quieres jugar torneo que hay torneo aquí en santander hay torneo oficial este año no nos vamos a apuntar pero el que viene si tenemos la oportunidad nos apuntamos claro hay que jugar bien de ello hay que ponerse las pilas hay que jugar para coger mucha experiencia evidentemente pero si podemos nos apuntamos somos los enmascarados bueno ahí tenemos la carta con todas las estadísticas esta unidad si tenéis los varación es obligatoria o sea no hay más porque están chulísimos luego nos lees un poquito qué es lo que viene aquí no bueno ahora venga a ver un segundo el segundo ahí está que vienen 12 unidades o bien un también entre 0 a no no viene bien en 12 vale 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 es que a veces viene un líder de más si queréis meter la opción de los en la corte de stanis varación los hombres de la reina no reciben ese nombre precisamente por su consagración a la reina se dice sino por su conversión a la fe de ralor 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 si los hombres de ralor ahí tenemos los arqueros y los espaderos esos y ahí que algunos crean que en realidad su lealtad se decanta más bien hacia la ser de sacerdotisa roja melisandre los hombres de la reina conforman unidades de vanguardia de élite que están equipadas con gruesas armaduras y son capaces de rechazar prácticamente cualquier asalto enemigo aunque adolecen de la lentitud habitual en las tropas pesadas no hay duda de que mantendrán firme el centro de la línea de batalla a ver aquí hay dos palabras clave tenemos gruesas armaduras es la palabra clave gruesas armaduras eso quiere decir que esta unidad es un tanque de guerra o sea son unidades fornidas y bueno ya lo pone que son la línea principal de la defensa vamos a ver las unidades que ya me están metiendo presa por la línea segunda bueno tenemos aquí al abanderado que no es la marca de canzoncillos sino el tío que lleva la bandera pero oye que pedazo de espadón lleva este no es como muy largo este llega a la línea de combate a la distancia a darles en el casco bueno guapísimo el tío está chulísimo ahí fijaos la bandera en 3d así me gusta que un relieve para poderla pintar muy bien porque si no tienes que hacer el dibujo tú a mano y eso es brutal que guay qué chula está guapísimo este es impresionante hay el casco estos llevan los cascos si no lo veis bien los cascos así vale por si no los distinguís bien con la en la cámara porque a veces con la luz está que tenemos un poco cutre y vamos y la cámara pues no se ve bien pero bueno ahí tenemos al tío el principal con este cacho espadón que me voy a pinchar más veces que vamos luego tenemos dos hombrecitos iguales así brutales están guapas estas minis pero principal o creo que os fijéis en los escudos como están de decorados en 3d qué trabajo se puede hacer ahí precisamente tiene esos escudos para que le metas ahí calidad de pintura que salga la magia del pincel que no tengo yo pero bueno que se puede hacer algo ahí tenemos la vaina de la espada la espada es enfundada y armadura a doquier este tío pita en los aeropuertos seguro vamos qué guapo está chulísimo vamos a poner un poco ya boleo tenemos ahora tres miniaturas ahora los que vienen ahora son tres grupos de tres de tres miniaturas iguales este te va a arreglar el pantazo este ya no le puedes comentar nada ni pedirle disculpas ni nada este ya está en posición ya nada no hay vuelta atrás qué guapo está madre mía qué chulísimo las piernas bueno está blindado al máximo y el escudo brutal tres de estos madre estos molan un montón otros que tienen aquí la espada en alza otros tres como éste el escudo ahí muy guay muy guay me gusta mucho estos yo creo que son quitando el escudo son bastante fáciles de pintar tienen ahí muy mucho detalle pero pero vamos son fáciles de pintar vamos que a esto es ahora que les metáis un poco de color así de metal el amarillo por supuesto en el faldón eso para que se vea que es barracción stanis los verdes con renly pero todos barracción unidos más o menos con mucho amor y cariño año pero esto es todo antes y ahora los tres últimos para completar la bandeja brutal brutal hoy este me encanta fijaos que posea y la espada espadas largas o sea éstas son de lo bueno lo mejor y lo mejor lo superior vaya pose que tiene aquí el chaval ya sabéis que ésta se puede utilizar para más juegos pero vamos nosotros lo que hacemos que lo queremos para canción de y el fuego que mola un montonazo esta es la tenemos de dos facciones tenemos todas las unidades que han salido una son los balacios pero todas las unidades y la otra los martel los martel de momento estamos al día ya han anunciado la caja de héroes 2 está anunciada y están chulísimos los de la 2 que guapos de campo estrellas me parece que viene toda la plena política muy guays eh y ahora vamos a ver como no la foto de familia aquí toda la peña limonera madre mía está guapísimo sí sí esto ya lo veis ahí en el grueso del ejército con una unidad de estos que pilléis ya está nosotros para partidas pequeñitas o sea no para ejércitos gigantes pero bueno ya luego si vais a participar en torneos ya os tenéis que poner las pilas y manejar ejércitos más grandes pero que guapos están uff como me gustan es que cualquier mirada hemos o sea estos son los hombres de la reina los hombres del rey también los tenemos para abrir y bueno eso ya próximamente lo pondremos pero que guapos mira por detrás eh que guapísimo eh esto es lo que ve el jugador que los está manejando el rival los ve de frente pero tú los ves así por detrás vaya pasada de unidad eh encima es que tienen un detalle estas minis que cada vez están saliendo mejores el rediseño de los bolton bueno los héroes no están rediseñados pero están rediseñadas las unidades son guapísimos ahora mucho más en las poses mucho más dinámicas dinámicas wow madre mía que bonitos son wow pues compradlos si sois varación compradlos porque están chulísimos por nada un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego